con el auspicio de aguas patagonia confianza en lo nuestro presentamos en canal 11 de la edición aysén hora 22 la noticia en imagen dejamos con ustedes a nuestro intendente regional yo con don abarrete ratti muy buenas tardes a todos nuestros vecinos y vecinas de la comunidad regional de aysén hoy día estamos en vísperas de jueves santo una fecha que para el mundo religioso y cristiano nos lleva a conmemorar días tristes con la pasión de cristo pero también nos lleva un día domingo de resurrección y de gloria este año nos encuentra en circunstancias distintas y mi llamado como autoridad como mujer como madre es a que vivamos esta fiesta con los nuestros podemos tener los mismos ritos religiosos y las mismas creencias pero viviéndolas en familia y que este tiempo de guardar nos permita reflexionar en lo que el mundo nos tiene hoy día viviendo a lo cual no somos ajenos como región de aysén a que podamos desarrollar y reflexionar sobre nuestras capacidades de solidaridad de entender la magnitud de lo que vivimos y sobre todo de qué estamos haciendo cada uno de nosotros para contribuir a la salvaguardar la salud de quienes más queremos y de todos quienes nos rodean y que más temprano que tarde podamos tener ese día en que podamos salir dichosos felices a las calles y podamos volver a abrazarnos volver a besarnos y volver a vivir esa cercanía que tanto nos caracteriza como seres humanos y como chilenos el día de hoy se inicia una campaña en relación a hacer cumplir un decreto que está vigente desde el 25 de marzo que dice que las personas de todo el territorio nacional deben permanecer en sus residencias y en sus domicilios habituales disminuyendo la capacidad de trasladarse hacia otros puntos prohibiéndose trasladarse a segundas viviendas con el único fin de salvaguardar la salud de todos los chilenos y nosotros como región también la estamos intensificando es por eso que ya desde el día de hoy se han establecido nuevas barreras de control caminero dispuesta por el general de ejército y a cargo de carabineros pdi armada y el ejército de chile para que solamente se permita el traslado hacia diferentes puntos de personas que puedan acreditar que viven o tienen su residencia permanente en algún punto hacia el lugar donde se dirigen hoy día se está entregando este volante que además se ha hecho circular por redes sociales para que las personas sepan cuáles son las condiciones en las que estamos este fin de semana esto créanme que aunque nos cueste es por nuestro propio bien y el de todos nuestros seres queridos vecinos y amigos que habitamos las distintas localidades es lógico que nuestros vecinos en distintas localidades sobre todo aquellas que son más turísticas estén asustados y quieran tomar medidas por sus propias manos evitemos que eso pase siendo responsables y quedando en nuestro lugar no nos desplacemos y no hagamos que los propios vecinos tengan ellos que estar exponiéndose a frío y a otras condiciones tratando de hacer cumplir algo que todos deberíamos acatar porque es ley para iniciar este recuento del día de hoy 9 de abril partimos con la actualización de casos COVID el total de sospechas o de exámenes practicados en la región de Aysén al día 8 de abril es de 239 exámenes de los cuales 230 han sido descartados o han llegado como negativos de ellos siete se mantienen como positivos en la región y estamos a la espera de dos resultados asimismo poder indicar que ya de las personas que fueron diagnosticadas con COVID positivo de estas siete tres se encuentran recuperados y mantenemos 39 personas en cuarentena obligatoria y vigilada hasta la fecha y gracias a Dios no hemos tenido fallecidos tampoco pacientes críticos pero queremos que nuestra región sea un ejemplo por eso es que estamos haciendo este llamado a quedarnos en casa y evitar la circulación a no ser que sea estrictamente necesario tomando todas las medidas de resguardo lo mismo para las personas que están en cuarentena son 39 personas con cuarentena obligatoria las que están siendo supervigiladas tanto por la autoridad sanitaria como por las fuerzas de orden y seguridad respecto de las actividades de semana santa y las medidas el objetivo créanme que es que las personas se mantengan en sus hogares y evitemos las posibilidades de contagio por ello vamos a reforzar los controles y patrullajes para que aquellas personas que se encuentran trasladándose hacia otros lugares que no son su residencia sean devueltos hacia sus lugares de origen la forma de poder acceder hacia otros lugares de la región que va a estar controlado por las fuerzas de orden y seguridad será deberán ser acreditadas con algún documento que permita demostrar que la persona vive en el lugar hacia donde se desplaza puede ser una boleta de luz una boleta de agua alguna cuenta que tenga que llegue a su domicilio o algún otro documento que le permita efectivamente acreditar que vive hacia el sector donde se desplaza respecto de la vacunación al día de hoy llevamos un 76,9% con un total de 35.591 vacunas aplicadas y siguen los esfuerzos de todo el personal de la red asistencial del servicio de salud en los distintos puntos Cefam y Cefam como también los consultorios aplicando la vacunación quiero terminar mi recuento contando dos cosas positivas la primera a contar del lunes 13 se retoma la distribución de parafina móvil como se había hecho en otras circunstancias el año pasado como una de las medidas para facilitar a los vecinos que han hecho su recambio o que su sistema de calefacción es la parafina y que les era muy difícil y complejo bajar hasta el centro de la ciudad a abastecerse nuevamente este año se pone en marcha el servicio del equipo móvil de querosena a domicilio para lo cual en los próximos días seguramente a contar del mismo día lunes el Ministerio de Energía va a estar informando los puntos de venta y los puntos por donde va a pasar este vehículo que entrega sobre todo en el sector alto este combustible para poder que las familias se abastezcan de él y puedan tener la calefacción necesaria junto con ello también contarles que he finalizado el COE del Servicio de Salud el día de hoy en la mañana hemos tenido ofrecimientos y apoyos de algunas empresas privadas para la región y también para el país que nos cubre a nosotros. Queremos agradecer el apoyo que ha entregado Comercial Barona quien ha puesto a disposición del Servicio de Salud dos vehículos para las necesidades de traslado materiales u otras cosas que ellos les tienen necesario y por todo lo que dure la contingencia asimismo ha hecho entrega de 100 escudos faciales que son elementos de seguridad ocupados por personal de salud otro aporte también que se ha recibido el día de hoy es que COPEC a nivel nacional entregará combustible de manera gratuita a todos los vehículos SAMU del territorio nacional incluido en nuestra región de Aysén asimismo también la Universidad de Concepción ha entregado o va a entregar 2.500 kits para toma de muestra de COVID positivo perdón de COVID-19 que son los elementos que se necesitan para que el personal de salud pueda tomar las muestras son hisopados que le llaman por otra parte también quiero informar y ante la preocupación de la ciudadanía que hoy día se me ha informado por parte del Servicio de Salud que las compras que ellos han realizado solo en elementos de protección personal para abastecer la red regional asciende a más de 230 millones de pesos los cuales son distribuidos los materiales de manera centralizada de la dirección del servicio según requerimiento y necesidad de cada uno de sus servicios disponibles o sus servicios que funcionan postas consultorios CEFAM, SECOF en el territorio regional gracias muy buenas tardes sin nuevos casos positivos en la región de Aysén para el día de hoy en relación a el uso obligatorio de mascarillas podemos informar que desde el día de ayer ya comenzó a regir la obligación en el transporte público y privado remunerado el uso de mascarillas tanto para los choferes como para también los pasajeros de cada uno de ellos no obstante y en el entendido de que la mascarilla hoy día es un bien que está escaso es un bien escaso y que además el uso de las mascarillas quirúrgicas y las N95 se está priorizando al personal de salud, trabajadores de salud que son los que se enfrentan con las personas enfermas es que el Ministerio de Salud ha establecido unos tutoriales en su página www.minsal.cl de tal manera que aquellas personas que puedan acceder a comprar género o a utilizar géneros o ropa en desuso puedan realizar y fabricar su propia mascarilla la idea de la mascarilla es que al menos tenga tres pliegues o sean tres telas una sobre otra de tal manera de ir generando una capa que genere una protección adecuada porque hoy el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla quirúrgica y la N95 que se ha privilegiado siempre o para la gente enferma que está con tos activa con tos productiva y también para los trabajadores de la salud se utiliza ¿no cierto? principalmente para la fase 1 y 2 hoy día el país está en fase 4, en una fase en la cual existe una alta transmisión comunitaria y es por eso que el Ministerio no solamente hoy día está recomendando en base a los lineamientos y directrices que entrega la Organización Mundial de la Salud y también el CDC que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ambos recomiendan hoy día el uso de mascarilla en la población en general pero principalmente muy focalizada en aquellos lugares o transportes en los cuales existe aglomeración es por eso que hoy día esta mascarilla va a ser fiscalizable a partir del día de ayer de tal manera que podamos partir primero con una marcha blanca en cuanto a ser punitivo como autoridad sanitaria en esta fiscalización para que las familias comiencen a trabajar de a poco en la implementación de cada uno de ellos de estas mascarillas de acuerdo al tutorial entregado por el Ministerio de Salud en la página www.ministeriodesalud.cl una fiscalización que está a cargo de la autoridad sanitaria pero que requerirá del apoyo y la colaboración del Ministerio de Transporte y también de las fuerzas de orden y seguridad Bueno efectivamente, Carabineros de Chile a través del encargado de la seguridad pública en el nacional en nuestro territorio estamos realizando controles vehiculares en estas festividades específicamente con respecto a controles de vehículos de familias que concurran a su segunda vivienda nosotros llamamos a la comunidad para que puedan ellos quedarse en su domicilio durante esta fecha toda vez que estamos en una situación de cuidado con respecto a la comunidad y por lo tanto debemos pensar también en las terceras personas que quieren mantenerse dentro de las cuarentenas correspondientes este tipo de servicios se está realizando efectivamente en conjunto con personal del ejército de la Seremia de Salud, específicamente en toda la región de Aysén desde la Junta hasta el sector de Caleta Tortel donde se van a realizar servicios policiales extraordinarios de tránsito específicamente hasta las 22 horas en algunos lugares y en otros van a mantenerse durante las 24 horas realizando este tipo de control con respecto a los vehículos que puedan pasar en cada una de las rutas de nuestra región y nuestro país está pasando por una situación mundial de un virus por lo tanto nosotros debemos pensar en las terceras personas debemos mantenerlos a lo mejor en cada uno de los domicilios cumpliendo una cuarentena lo cual hasta el momento nuestra región ha tenido gracias a Dios resultados positivos que esto ha sido gracias a la cooperación de la ciudadanía y felicitar a aquellas personas que a lo mejor están siendo con un motivo específico este tipo de cuarentena lo cual ha ayudado a que no tengamos un desplazamiento de los casos en nuestra región Los riesgos sanitarios que están viviendo el país con este famoso coronavirus en la región de Aysén adquiere una dimensión particular y yo creo que en este contexto compartimos todas las prevenciones que se hagan a objeto de minimizar, eliminar hasta donde sea posible cualquier amenaza que tenga vinculación con esta pandemia nuestra región presenta muchas debilidades y una de ellas fundamental y por la cual nosotros hemos tratado de hacer sendos, planteamientos es lo relativo a la fuerte rotación de trabajadores de otras regiones del país y que van a la región de Aysén el mundo de la salmonera prácticamente la inmensa mayoría de esos trabajadores son gente de afuera el mundo de la construcción de obras públicas que están asociadas a la región de Aysén ejemplos como el caso de Tortel con el proyecto de Icafalco en relación al alcantarillado o para qué decir de la construcción de la carretera austral y cualquier obra pública donde se ha hecho habitual en el último tiempo que las empresas han terminado por llevar trabajadores de otras regiones del país y la región las autoridades sanitarias de la región van a tener que tomar todas las medidas que tengan sentido para objeto de que esto no pase los temores que pasó recientemente con esta empresa del sector de Cupquelán y que terminó con toda una afluencia de dudas que afortunadamente, a Dios gracias resultó siendo negativo para el coronavirus nos alegramos también de que la familia de este vecino de Chile Chico también resultaron negativos en este análisis y que conversaba, conversaba con la familia conversaba con la mamá, con la señora Francis con su esposo Carlos de los riesgos que le significaban para ellos y del sentimiento que realmente ellos tenían por eso la región no debe escatimar bajo ninguna medida en ningún esfuerzo objeto de minimizar, atenuar y eliminar cualquier riesgo en este sentido los cordones sanitarios son absolutamente relevantes y prioritarios para esta tarea y estos cordones sanitarios tienen que contar con toda la implementación con todo el apoyo, con todos los recursos que son necesarios para llevarlo a cabo de manera eficiente allí hay una gran tarea y yo creo que la región de Aysén va a tener que seguir extremando no hay que generar tampoco situaciones de psicosis colectiva aquí cada uno de nosotros podemos ser parte de la solución ¿y cómo? tomando todas las precauciones evitando cualquier riesgo de contagio asumiendo corresponsablemente todas las tareas veremos después lo voy a pasar con el sector productivo de trabajadores que tienen que venir desde otras regiones pero ahora las propias empresas las propias industrias tienen que tomar todas las precauciones a vivir por haber para evitar así como trabajan en la región así como están en la región de Aysén para que sean copartícipes y corresponsables de las tareas también para minimizar los esfuerzos en materia de prevención y en materia de enfrentar cualquier duda y riesgo respecto de este particular con el auspicio de Aguas Patagonia confianza en lo nuestro hemos presentado Hora 22 informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysen.cl ¡Gracias!